Presenta ANCAP Sarandí del G. Y vienen ellos una vez cada cinco años a meterse en la interna de acá, desconociendo al resto de los candidatos a alcaldes de cualquiera de los partidos. Para mí es una falta de respeto que vengan a hacer eso. Amigas amigos, un gusto saludarlos desde Sarandí del G, donde se origina nuestra propuesta informativa. Santiago de Casuría consideró una falta de respeto las manifestaciones realizadas por el edil Gabriel Díaz a Noticias del Sí, en cuanto a que dijo que la interna local está polarizada entre los candidatos Colina y Lugarriaga. Dijo que es una falta de respeto que venga cada cinco años y se meta en esta interna. Santiago de Casuría realizó una movida por el barrio Estación y ahí fue donde lo consultamos al respecto. Bueno, que venimos trabajando muy confiados, sabemos que vamos a contar con el apoyo de la gente, la gente quiere un cambio para Sarandí del G, quiere alguien que gobierne con autoridad, para cambiar muchas cosas que no se han podido cambiar en todo este tiempo y nosotros nos sentimos muy capaces de poder llevar un plan de gobierno que es totalmente... de un plan de gobierno que es totalmente realizable, se lo propusimos al Intendente, no hay grandes cosas, porque como es sabido, los municipios no tienen autonomía como para decir, vamos a hacer tanta cantidad de cosas, vamos a hacer lo que hicimos nosotros en nuestro programa de gobierno, es algo que sabemos que es totalmente irrealizable. ¿Te molesta que vengan dirigentes de afuera a incidir en la campaña política? Ya lo hizo Riel diciendo que está polarizada la interna, ahora estuvo también Gabriel Díaz. Sí, exactamente, digo, molesta, sí, porque son gente que después no vienen por cinco años, uno está todos los días acá, la orden de la gente para lo que sea, y vienen ellos una vez cada cinco años a meterse en la interna de acá, desconociendo incluso a uno que nos conoce, porque hemos trabajado juntos, desconociendo al resto de los candidatos a alcaldes de cualquiera de los partidos, para mí es una falta de respeto que vengan a hacer eso, pero está ahí la política de ellos, y está, digo, lo que sacamos, la conclusión que sacamos de que el otro candidato que decía no ir con ningún intendente en el caso de Lugarriaga, bueno, ayer quedó comprobado por lo que dice Gabriel Díaz de que la lista 71, la que lleva Vidalín, van a sobrar con la lista de Lugarriaga, entonces digo, esas cosas, creo que en política tenés que ser claro, la gente tiene que entender que tenés que decirle la verdad, ¿no? Cacho, ¿qué es lo que te propone la gente? ¿Qué es lo que te piden estas visitas que haces en los barrios? Bueno, justamente la preocupación es los barrios, nosotros encaramos la campaña dirigida a una descentralización profunda, de un aceptaque realmente del trabajo en los barrios, que estén en las mismas condiciones que tienen los vecinos del centro, y lo otro es la preocupación en cuanto a ruidos molestos, en cuanto a animales sueltos, en el deporte que no ha tenido una buena atención, digo, nosotros queremos apostar fuertemente a tener a alguien que se encargue de la parte de deporte y poder colaborar con nuestro, cuando se haga el presupuesto, con dinero como para poder apoyar todas las disciplinas deportivas. Los dirigentes Noguera y Bruno acompañaron a Icazuliaga en esta recorrida por Barrio Estación. Dijo que la 36 es una consolidación entre la experiencia y los jóvenes. En estas selecciones departamentales, que estamos a nada más y nada menos que 28, 27 días, estamos a un tirito nomás, es fundamental remarcar y hacer notar que somos una sólida consolidación de gente con experiencia, gente joven, gente del interior, vecinos, amigos, de todos los barrios de Durazno y de cada localidad. En este caso andamos por Sarandí del Chía acompañando a nuestro candidato alcalde con la lista 36A, Cacho, Santiago y Icazuliaga, popularmente conocido como Nacho, y su suplente, Gustavo Silva. Nos parece importante remarcar que en estas elecciones se vienen dando muchos para acá y para allá entreveros entre las listas que desde un momento, desde un principio, algo que ha dicho Cacho siempre, que vota 36A con 36 a lo departamental. Indudablemente que puede haber mucha gente que quiera cruzar el voto, pero nos parece hacer una campaña transparente, ¿verdad? Porque acá lo que se eligen, si bien en este caso es el candidato alcalde, está clarísimo que en la otra lista de lo departamental se eligen los ediles, ¿verdad? Que van a ser lo que representan a todos los ciudadanos de Durazno y en este caso también de Sarandí del Chía por cinco años. No es menos, me parece, nos parece, debido a que son la voz del pueblo, la voz de la gente que vota y en determinado momento van a ser tanto como los que voten por el presupuesto o los que lleven la voz de la gente, verdaderamente de los vecinos, de los amigos, de la gente que integra la lista misma a la Junta Departamental, que creemos que ese trabajo dentro de la Lista 36 va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos clarísimo que hay ediles que verdaderamente hacen el trabajo, pero no tanto como lo deberían hacer, ¿verdad? Lo realmente que consideramos trascendente para el ejercicio en la Junta Departamental, más allá de las ideas concretas y los proyectos en concreto, es la forma en que se realiza el trabajo en la Junta. Yo creo que Cacho y Casoriaga es una muestra de cómo estos cinco años ha realizado ese trabajo de manera seria, de manera responsable, planteando los problemas que haya que plantear de la localidad y del departamento todo, de buscar hacer llegar la voz a ese recinto, pero además también estar en contacto directo y en contacto constante con el Ejecutivo Departamental, que bueno, muchas veces ese contacto fluido es lo que permite realizar cosas y gobernar no es otra cosa que buscar soluciones a los problemas de la gente, de la ciudadanía. Y en Cacho y Casoriaga, en Gustavo y en el grupo de acá de Sarandí del G, de la Lista 36 y de la Lista 36A que va al municipio, creemos que que tienen esas dos cualidades que ningún otro lo tiene, que es la capacidad de tener firmeza en lo que se cree, firmeza en cómo se gestiona lo público, pero a su vez también sin dinamitar puentes, que siempre es importante para llevar adelante las ideas. Si les parece, hacemos un alto en la información enseguida. Hablamos, por ejemplo, del nuevo puente en el arroyo Agua Sucia, en que ya se realizó una primera etapa. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, Biti Market, las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. preferimos usar este tiempo proponiendo y no debatiendo. Estando con la gente que realmente quiere lo mejor para nuestro lugar. Sumando, escuchando, haciendo lo imposible para hacer realidad cada uno de nuestros proyectos. Nuestro futuro es con la gente. Votá las listas 4110 y 4110A. Jorge Corina Alcalde, Vidalín Intendente, las listas de Sarandí. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, Perfumería Nacional Importada, Vinicajero Brow, recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia y Garibaldi, teléfono 4367 9780. El fútbol, junto con los demás deportes, será desde la alcaldía manejada por una comisión de deportes integrada por personas afines a cada disciplina, logrando con ello una mejor y mayor organización de todo evento que cada deporte requiera. La improvisación ya no será un problema. Habrá gente capacitada para conducir algo tan importante para nosotros como lo es el deporte. Póngale el voto. Con Horacio Abella, alcalde, el deporte tendrá un lugar de privilegio como se merece. Lista 15600 Ana Unten, intendente. Lista 15600A Horacio Abella, alcalde. La ejecutividad será nuestro desvelo. Mientras la ciudad duerme, nuestros artesanos paladelos trabajan elaborando los más ricos productos panificados, con materia prima de alta calidad, exquisitos bizcochos y un producto tan nuestro como la reconocida galleta hojaltre. Única. No te quedes con las ganas de probarla. Panificadora del G. Martínez Matonte, 388 Casi Sosa, Bernadette, teléfono 4367-9122. Agrograslan, servicios agrícolas y forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-5122. Agrograslan Sarandí del G. Trabajando la tierra. Lubricantes móvil El Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG El Yauri 486 teléfono 4367-9799. o 099-367-876. Ahora y Cazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Veide, Ford. Las más presticiosas marcas en un solo lugar. Y Cazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS, y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza teléfono 4367-9039. Muy pronto los verás cantar. Federico, Milena, Martín, Selena, Teresita, Mel, Analia, Mayra, Melody, Laura, Fabiana, Wendy, Alejandra, Jimena, Ariel, Carolina, Antonella. Cantar me gusta en vivodurazno.com Gracias por ver el video. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Bueno, soy Hugo González, estamos acá con Carlitos Luberriaga, que lo voy a acompañar. Yo creo que una oportunidad muy linda esta para renovar las fuerzas políticas. Y cuando digo renovar, acá se ha integrado un grupo muy lindo que tiene mucho deseo de hacer las cosas. Saben bien que yo estoy dentro del consejo y sé bien que quedaron muchos deberes para hacerse. Y son gente que está muy deseosa de trabajar por Sarandí allí y yo los voy a acompañar con muchísimo gusto. Ferencia y Renovación Carlos Luberriaga Bueno, se está trabajando en el montaje de la primer parte del nuevo puente sobre el arroyo Aguasucia. Se realizó el primer tramo del montaje del nuevo puente sobre el arroyo Aguasucia. El mismo tiene un largo de 60 metros y se realizará en etapas dado que ahora será la empresa constructora que deberá colocar otros dos pilares. La tarea no será sencilla ya que dependerá también de las condiciones climáticas dado que se deberá trasladar el relleno de una de las márgenes a la otra y cambiar transitoriamente el curso del arroyo para poder trabajar. Luego que la empresa el constructor realice esta obra se continuará con el trabajo de montaje. Ponen atención porque para las próximas horas se prevén lluvias, frío y viento. Y número de pronosticas lluvias abundantes, viento y mucho frío a partir de la noche de hoy. La situación que viene afectando el extremo norte se extenderá al resto del territorio nacional. Es así que se prevén precipitaciones, algunas puntualmente abundantes, persistiendo la misma hasta este miércoles 2 comenzando a mejorar el jueves 3. Los acumulados más elevados se registrarán en las bajas norte y centro del país. Las temperaturas también serán bajas. Las máximas no superarán los 11 y los 14 grados martes y miércoles respectivamente. También se pronostica un incremento en la intensidad del viento este miércoles 2. Muy bien, amigas y amigos, como siempre de lunes a viernes nos encuentran aquí en las redes sociales. Hasta mañana, muchas gracias. presentó ANCAP Saranditelzi.